¿Qué tal Cecilio? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Venimos a conocer a El Salvador, cómo entrenan, cómo se están preparando. ¿Primera vez que vienen? Yo primera vez. Ah, está bien, ahí está la ciudad linda ahí para ti. Nos dijeron que tú podías ser nuestro guía turístico acá en El Salvador. Dale, dale, vamos pues, dale, sí, 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 vamos. ¿Cómo se porta el hombre? ¿Regalón? Sí, regalón. ¿Regalón? Ahí está el hombre, ahí está el hombre, sí, se está escondiendo. Ahí el profe no anota la pizarra de la práctica de la semana. Después del partido tenemos descanso y eso. Permiso muchachos. Hola. Acá lo tengo, acá. Dale, no va. Me cambio, me voy a poner la entrevista. Mira, no, y se muere el Toby. El Toby, no, el Toby, el más curioso, así que mejor esta parte. Censuramos, la censuramos. Esto va después de las 12 de la noche. No, no, no. No, no, no. Horario mayor es lo de la realidad. Sí, sí. Estamos pegando los regalos que nos trajo del Estado Unidos y Panamá, pero... Todavía los tiene en la casa. Claro, los cabraron, todos tienen camiseta de Panamá. Así que, los cabraron, todos tienen camiseta de Panamá. Es que no desarmó las valijas todavía. No entiendo, no estuvo como dos meses afuera. No trajo nada. Che, oh, cómo no pasa. Todavía no desarmó la valija. ¿Y esa camiseta, Cecilio? De mi familia ahí. Yo la tengo así, por ahí en el pecho, acá. Como estoy solo. ¿Y ella vive en el Panamá, entonces? Sí, sí, sí. Estaba acá y, bueno, a mi hija se le complicaba un poco el tema del frío y todas esas cosas. Y, bueno, se le pelaba la piel y se le complicaba. Y el frío ya también no estaba acostumbrado. No hay Panamá, calor todo el año. Claro. Se fue para allá. ¡Oye! ¡Dale, chucha, loco! Ese, ese, ese. Ese es tu pana. Pero te vino a retar, te vino a apurar. ¿Eres de los que entra a perfumar a jugar? Sí, sí, sí. Estoy, le mandé la camiseta y le gusté el perfume. Ya, vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Vamos. ¿Sí? Este es el Ignacio, acá, acá no se llama la... ¿Preventivo? No, preventivo. Hacemos sauna acá, todo. Yo creo que... Está bueno. Es lindo todo eso para jugar de fútbol que ha crecido, que cuando llegué no estaba. Tenemos acá la hora de lleno, el jacuzzi. El jacuzzi. Tenemos todo esto para nosotros para jugar de fútbol. Es fundamental y importante. Yo cuando salí de Everton, yo estaba en la duda que me quedaba en Everton, no me quedaba en Everton. Entonces me llama, el Juan Silva me llama y ya yo había venido acá y yo sabía que era. Y yo decía que nunca había venido acá y mira cómo es la vida. Y estoy acá y la verdad que estuve un año, renové y la verdad que estoy encantado de estar acá. Que la gente, todo, te tratan de la mejor manera y bueno, eso es fundamental para jugar de fútbol. ¿Tú sabés que al Toby le gustaría estar acá en el jacuzzi? No, 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 conmigo no te vas a meter, pero cuando venga, metete en el jacuzzi, acá te lo prestamos acá. Huevito, huevito, puro huevito con pancito ahí. Vamos ahí, voy a estar ahí hasta comer. Sí, vamos. ¿Vamos ahí, lo llevo? Vamos. Vamos, vamos, lo llevo. Ahí vamos. Oye, Cecilio, ¿y tú por qué eres el último que se va del entrenamiento? Porque me quedo ahí conversando con todo, ahí tiramos la talla con todo y después ya comiendo para mi casa tranquilo, así hago tiempo. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora vamos ahí a almorzar, yo siempre almuerzo todos los días. ¿La Rayuela se llama? La Rayuela, Rayuela, Rayuela. ¿Te gusta la comida chileña? ¿Qué plato favorito? He probado el charquicán, se llama el sexenón. Sí, el sexenón. Rico, me gusta. No nos demoramos nada. Nada más, si todo está aquí. Tienes minutos. Todo está aquí, saliendo nomás. Tú vas a estar cerca acá nomás. La Rayuela. Vamos. Guapu. Hola, Guapurri. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo bien? Entra a la cocina, sí, dueño de casa. Permiso. Ah, está con sus socios. Sí. ¿Cómo hacía? Aquí vienen a comer, ven los partidos, pero no sé si quieren carretear. ¿Qué se hace acá? No, no salimos, no, no. ¿Y acá no hay para salir? No, capaz que el que está afuera dice, ah, qué aburrido, pero no, no, acá cuando llega, acá llega y es como si estuviera en tu casa, acá te atienden bien. Oye, y acá me dijeron que hay canchas de pádel y hay cine. ¿Hacen alguna de esas cosas? Sí, o sea, se podía, pero ya no, no se puede ya. El jefe mandó a prohibir el final. Ah, ¿lo prohibieron? Sí, y hablaron con nosotros que deberíamos estudiar lo que nos estamos jugando al final. Así que más que nada. Con su permiso, que lo disfruten. Gracias, César. Gracias, César. Mucho gusto mío. No solamente el hincha de Everton, de Udeconce o de Cobresal te quiere, sino que eres como el favor favorito de los chilenos, el regalón de la liga chileno. Sí, no, la verdad que me han tratado muy bien de la buena manera en todas las canchas que voy. Me muestra su cariño y su respeto, y yo también el respeto es mutuo. Y la verdad que también me di cuenta que cuando yo me voy a la final ahora de la Copa de Oro, mandaron mensajes de apoyo, de que Panamá ganara, para que le ganara a uno mexicano. Y la verdad que me muestra su cariño. Y yo también, es ambos porque la verdad que yo siempre mando algo a respeto, y eso es bueno para el extranjero. Estuviste muy cerca de la gloria de la Copa, pero ahora está la posibilidad con Cobresal de quizás ser campeón. ¿Cómo están manejando toda esa ilusión? ¡Valencia para ese punto! ¡Gonazo! ¡El líder del campeonato, Cobresal, es más puntero que nunca! Vamos primero, sabemos que estamos en una posición que todos los rivales van a querer ganar al primero. La verdad que no tenemos que estar preparando ahora el doble, pero ya somos conscientes de eso, que los rivales no van a venir a ganar, la verdad que se pueda dar. ¿Llegó la cazuela, Cecilio? Es rica, y acá la hacen rica acá. Sí, a ver, vamos a probar. Prueba para que vea. Está buena, está buena. Está buena, está buena. Es muy rica acá. Oye, Cecilio, nos terminamos la cazuela y yo pensé que ya estábamos listos, pensé que era el plato a fondo, pero nos trajeron un arroz con chuleta. Sí, 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 está la porción adecuada, para que pueda, para que esté fuerte, para que pueda rendir ahí en el programa. Siempre que hago este tipo de notas, vengo puro a comer a todos lados. Ahora ya terminamos de almorzar y bueno, ahora vamos al descanso, ahora voy para la casita ahí. Te invito a ir para la casa para que la conozcan ahí. Vamos a conocer la casa, Cecilio. Oye, ¿tu casa la tuviste que arrendar tú? ¿Te la pasa el club? No, no, el club te pasa todo acá. Todo, cualquier cosa que necesite de tu casa, el club se hace cargo de todo. Ya, Cecilio, llegamos a tu hogar. Acá, esta es la casita acá. Acá, acá está mi... ¿Tomatecito? Mi matecito ahí. Me tomo toda la tarde acá. Y me regalaron un... ¿Un casco minero? Un casco minero, sí, me regalaron acá. Ahí prendemos la tele, creo que está el canal del fútbol de una vez enseguida. Sí, es pelota parada. Esto es fútbol, esto es el ascenso. Me gusta mirar mucho fútbol y así aprender todo. Así que es como mi pasión, pues siempre es nada más puro fútbol. ¿La cocina acá? Bueno, no cocineis nada, ¿no dijiste? No, no, no tengo nada, pero tengo todo. Tengo agua nada más para hidratarme. Arriba están los cuartos. ¿Acá duermes tú o...? No, no, acá no voy a ir mostrando que están todos esos reinaos, pero bueno. ¿A dónde está siesta? Yo lo hago acá, ahí tengo todo tirado ahí. Ya, pero es que llegaste recién a Chile. Sí, claro, o sea, sí. Hay que ser justo. Claro, sí, sí, tengo todo tirado ahí. Tengo todo acá, estoy contento. Tengo esta casa para mí solo. Y la verdad que creo que está bastante reinao para estar solo. Ya llevo a la hora de la siesta, así que ya lo voy dejando. Cecilio, muchas gracias por el almuerzo, por recibirnos en el entrenamiento, por permitirnos conocer tu casa, tu intimidad acá en El Salvador. Te agradezco el nombre de todo el programa. Espero que les haya gustado y que la gente que lo mire también. Bueno, que mando un abrazo a todos los del programa y que lo pueda conocer. Ya, pues Cecilio, muchas gracias, amigo. Muchas gracias.